Bueno, no, ya se habló mucho, no tenía pensado hablar simplemente para no dejar pasar las falsedades a las cuales se menció recién la concejal que nos ha sido en el suelo de palabras. Son apreciaciones que nos apuntan a la realidad. Nosotros dejamos en claro la posición de nuestro bloque, vamos a rechazar este proyecto. Creemos que en un contexto de crisis como el que vivimos es insostenible exigirle a nuestros vecinos que paguen más con el colectivo. Creemos que el aumento del colectivo en un contexto de crisis económica asfixiante como el que estamos viviendo va a provocar la pérdida de pasajeros. Muchas personas van a dejar de viajar en colectivo. Es más, digo más, muchas personas ya resolvieron su problema de movilidad y directamente cambiaron. Hoy una pareja que tiene que ir y volver al trabajo mañana y tarde gasta aproximadamente 4.000 pesos por mes con el actual costo del boleto. Esa pareja muy probablemente ya se ha comprado una moto de dos cuotas que le vale lo mismo y no tiene que andar lidiando con los inconvenientes que tiene la empresa. Así que, como dijeron ya mencioné acá, muchos vecinos de Formosa ya se hartaron y ya resolvieron el problema de movilidad. Entonces, más que recordar el pasado, yo le exijo al municipio que gestione, que busque alternativas sostenibles, que no se deje extorsionar con una renovación cada tres meses de un subsidio provincial. Es un plazo que no tiene explicación. Se explica más por una atadura de decisiones políticas que con un sentido de plazo, una razonabilidad de plazo administrativo. No tiene ninguna explicación que tenga que estar renovándose cada tres meses. Así que, nosotros le exigimos al intendente que gestione y que busque alternativas sostenibles y a los trabajadores, y a los trabajadores de la empresa que necesitan certezas para cobrar sus sueldos con sus adicionales y que tengan precibilidad para poder cobrar su sueldo con las monetarias y demás. Tienen que saber que con este aumento que hoy va a votar el oficialismo, no va a estar garantizado sus ingresos. No va a estar garantizado sus ingresos. Así que, por esas razones, nuestro bloque va a votar rechazando el aumento del boleto colectivo. Gracias, presidente.